Al indicar que seguirán brindando los resguardos de seguridad, Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó que reforzarán los trabajos para evitar ataques contra los policías. En entrevista, Rivera Peralta señaló que la Fiscalía General del Estado investiga los ataques contra la corporación, en este caso principalmente porque suman dos agresiones en un mismo lugar. Los temas de seguridad no pueden pararse por ningún motivo, en ninguna situación, ni absolutamente. La seguridad es un servicio que se brinda las 24 horas y jamás y por ningún motivo se detiene, nunca. No hay un solo caso donde los temas de seguridad se tengan que tener. ¿Por qué? Porque es la propia ciudadanía la que lo requiere. Sobre el elemento, indicó que tenía más de siete años en la corporación, respondía al nombre de Rosa Ebelea y tenía 33 años de edad. Agregó que su labor dentro del área de servicio fijo era realizar trabajos de vigilancia dentro del establecimiento en donde fue asesinada. Al preguntarle si tenía reporte de alguna amenaza contra el establecimiento, dijo que no. Reiteró que la Fiscalía será la encargada de dar seguimiento a los ataques. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.